Muy bien, y recordá nuestra consigna en el Facebook, es si garpa o no, levantarse a alguien yendo de picnic. Esa es nuestra consigna, vamos a ver quién ganó, si sirve o si no sirve. Bien, ahora en un ratito Santi me da la resolución final porque ahora mostramos la riñonera cartuchera, vendría... No, riñonera, no cartuchera. Riñonera terminada, ahí está. Le cuento rápidamente qué es lo que hacemos, ponemos frente con frente, de la espalda y del frente costura todo, todo, todo por el borde y por el cierre simplemente lo que hacemos es darlo vuelta para que quede totalmente lista nuestra riñonera. Me encanta, metemos las servilletas, metemos el mate, todo ahí adentro. Todo, todo, todo. Me encanta, vení, acompáñame entonces, nos venimos acá. Eduardo, te invito a cerrar nuestro programa, antes que nada agradecerle la visita de Eduardo, un talentosísimo, con un fuerte aplauso. Y recordá su página web que es eduardomedici.com.ar, por si querés saber más de él, está toda la información de Eduardo, ahí la estamos viendo a la página. Cristina, muchísimas gracias Eduardo por haber venido, un placer tenerte aquí. ¿Resolución? Resolución final, todo el país dice que de pingui garpa, hoy todo el país termina en mi mano y se va al pingui. Qué bueno, mañana tenemos una flor, una foto con Dani. Dicen que la música de fondo es la serenata de una guitarra y la bebida del mate, y con eso el amor surge. ¡Ah! ¡Qué encantado! La frase final es de una canción de Leonardo Fabio, ni clavel ni de rosa, y dice así. A veces presiento que mi alma está en sombras, entonces me inclino, te beso y hay luz. ¡Qué leo! Me encanta, un romántico, un fuerte aplauso para recibir lo que es un homenaje a Leonardo Fabio desde aquí. Para todos va a seguir presente, por supuesto, en sus canciones, en sus películas, así que lo recordamos como eso, como un gran artista y con ese legado enorme que dejó en la cultura argentina. Muchísimas gracias a todos, compañeros. Gracias. Hemos llegado al final, los dejamos con cocineros argentinos y nos volvemos a encontrar, como siempre, mañana a las 10 de la mañana, en vivo por la pantalla de la televisión pública. Y nos vamos porque no queda nada. Chau, hasta mañana. Adiós. 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 Yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su nochecido pelo, su voz dormida del beso.